Mi peso suelto, pero te quiero A ti Ya me dirá No quiero más, será más tarde No quiero más, hay que esperar No quiero más, no quiero más A partir de la vez que voy Oh, al lado Oh, no quiero más Right, atrás, atrás, atrás Te salto, atrás, atrás Moving, Moving, Moving One shot, One shot Mitra Kanto ¡No es nuestro campo! ¡No es nuestro campo! ¡Right aquí! ¡Quieres con el motor! ¡Moder! ¡ Spring! ¡Moder! ¡No es nuestro puente! ¡Oh, mi Dios! ¡Cudo! ¡Miren, caos! ¡Quieres un motor! ¡Moder! ¡Jump! ¡Guy ven aquí! ¡Sino! ¡Guy ven aquí! ¡Sino! ¡juejeje! ¡Ile taquatos! ¡Ey! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Ah, no. No, no. Oh, estábamos. Ahí está, ahí está. Oh, estábamos. Eh, estábamos. Ahí está. Ahí está. Ah, estábamos. Están, están. Están, están. Jesus Cristo. Chumaaaaaaaaaa Están a casa ¿Por qué lele? ¿Por qué lele? ¿Por qué lele? ¿Por qué lele? ¡Vamos a cússsss! ¡Exacto en mi golpe! ¡Gracias, conecto! ¡SD Enjoy! ¡Suscríbete al canal! 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 C'mon King! C'mon King! C'mon King! That's right, that's right We're here, look at this cantos, look at this cantos Delicious, look at this cantos I think there's one behind us I need that bitch He watch where you're shooting C'mon 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 Dead That's right ¿Cómo te has died? ¿1 o 2? Hey, right here, you're on the frag. Right here. Look at the frag. Oh. I ain't double-s***. Dump. I can't hold. Always lying. Hehehe. Hehehe. Always lying. Like this people. Shit yeah. This is B. Failo. This is B. Failo maybe. This is B. Failo maybe. F-fuck hearing about all the maleays and get. That gets me maybe. B. Failo. Find the frag. Bad track. 2 de ellos en práctica No, baby, no, baby Oh, hay más, por aquí Sigue third, sigue third Oh, he... Oh, no He's right here No, baby, no, baby No, baby, no, baby No, baby, no, baby No, baby First Third token Yeah, ink Ah, trash Oh Nice Nice Melee, melee Melee, melee, melee Melee, melee, melee I'll go K2, k2 Coming, which side they're coming They're coming right side Oh, I have one person right here Oh, I'm about to kill them Right here, right here Tom No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, que robó! Justo una vez 28 y 1 ¡You almost went negative! ¡Dude! ¡Uno, yo hago tripleto en este juego! ah y ¿Qué es lo que te hagas?